No porque me ves las alas rotas Lica y poderosa, y tengas al mundo en una mano Y tu imagen mira es orgullosa, vayas a ignorar que el mundo es vano Tu mejor virtud es ser hermosa, pero acabará tarde o temprano ¿Qué va a hacer de ti pobre inocente? Cuando la belleza se te acabe, no vas a encontrar ningún valiente Que te reconozca o que te alabe, te va a despreciar toda la gente De eso si mi amor ni duda cabe Vinda con champán si así lo quieres, al cabo eres bella todavía ¿Qué te importa a ti que el mundo ruede? Sigue derrochando tu alegría Todavía los hombres te prefieren, de que te preocupas vida mía No porque me ven las alas rotas, vayas a creer que estoy vencido He sufrido ya muchas derrotas, pero nunca, nunca me he rendido Puedo derramar la sangre a gotas, sin aparentar que voy herido No porque me ves adolorido, vayas a creerme derrotado De mejores lados me han corrido, y peores tormentas he pasado Y cuando del cielo me he caído, el mismo dolor me ha levantado He caído, nunca, nunca me he caído ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.